¿Tengo que inventar? Sí Ok Bueno, como el nombre lo indica esto chicos No nos sorprende para nada Es un tipo que es mecánico Él trabaja con todo lo que es Cambio de eje, suspensión Cambio de aceite, ¿no? En este caso lo contratan porque parecer Un ascensor Tiene una falla técnica Ricardo, fijate que el ascensor Del piso tren no está andando Bueno, lo llamamos a Jason Stattan, llamalo a Jason Stattan Que tipo arregla ascensores como nadie Esta es la nieta de Yoda, como que es re vaga Y Yoda hasta las puteadas porque dice Loco, pues sos mi nieta No tenés que hacer algo de tu vida Y la mina como que está de fiesta todo el tiempo Hasta que conoce un Robot, se enamoran Y arregla ascensores como nadie Peliculón, puede decir, uy, de repente La que se trata la trama Se trata de que de repente el chabón está arreglando ascensor Y de repente se engancha, ponele Y dice, no, me falta un tornillo Y entonces ahí dice, Jessy Calva Jessy Calva, pasame los tornillos Y el tipo está en piso 14 ¿Y cómo crees que te pasa los tornillos? Es un quilombo, ¿no? Y dice, tirámelo Y le tira, no llega Está buenísimo ¿Cómo le alcanzan los tornillos? No te lo quiero quemar No te lo quiero quemar, pero Como mira Es todo lo que te voy a contar Es todo lo que te voy a contar Ya con el gordo de ahí, me muero Después Owen Wilson es un tipo fachero con una nariz de dinosaurio, viste No entendemos muy bien No importa de qué se trate No chupa un huevo Pero locos de mente, ya te das cuenta que es una locura Puede pasar un mono que le pinta la cara a otro, viste Algo así Sí, no tiene trama Vos vas y te realiza el cine Mucho pochoclo y mucho chocolate por medio Es Alicia en el País de las Maravillas Pero con más droga encima Con otros ácidos Alicia se intenta recuperar de una parálisis facial que tuvo por estar mucho tiempo con el mundo ese Dándose con todo y bueno, está buena, es mega fantasiosa Algo le hicieron a este muchacho, se enojó y evidentemente tiene los conocimientos y las armas y todo para vengarse Y lo hace de la mejor forma Siempre se salva del disparo, frena la moto y pasa el camión, viste Si lo están para atropellar y justo frena Ay, esta sí, a ver Esta sería una copia buena de Alicia en el País de las Maravillas Y el Mago de Oz Ves, por ahí tengo unos zapatos medio rockeros De ahora Antes Alicia eran los rojos Tiquitiquitiqu Estas son por plataformas, está más actualizada esta Es transparente el chabón Y bueno, es como el hombre transparente Y es como la historia del hombre transparente que mira modelos en bolas Es como todo eso en la película hasta que un día alguien le dice Chabón, podés hacer algo copado con tus poderes Y bueno, y mata a los malos No sé cómo, porque qué mierda haces con ese poder Solo desapareces No tenés... Es como que no... Es como dale, hace algo Y desaparece y no, después que... Es una mierda este doctor No sé, no me gusta Starware Rogue One La chica que es la hija del padre de uno Que... Porque es muy difícil el árbol genealógico No te puedo explicar ahora, tengo poco tiempo Pero la piba se enamora de un casco fuerte Y es la historia de una sociedad que tiene prejuicios sobre un amor Porque la iglesia está en contra, también Fantastic Beats Es buenísimo Es un chabón fanático de la música Que va a una biblioteca nacional Y se compra unos bits Los auriculares Intentan llevarlo a que sea DJ En una de las fiestas más importantes del pueblo Y lo eligen como DJ Pero pasa algo en la fiesta Que lo va a hacer DJ por toda su vida Y la fiesta es eterna Y ahí es cuando dicen Bueno, no podemos tener una fiesta eterna Así que están viendo cómo hacer para que la fiesta pare ¿Entendés? Y bueno, ahí está la cosa ¿No? Da porno Pero no sé No sé bien Podés mirar o podés jugar O podés estar ahí Calculo que tiene que ver con El contador es un peliculo No es tanto una película de acción Como aparenta ser ¿Entendés? Porque viste que está con el chabón Pero no Es más un tipo Que estudió 5 años en la UBA Contaduría Y entonces le hace todo lo que es El papeleo a un local de armas Es eso El del arma es el cliente Que le dice Che, tenemos 15 de estas ¿O qué? Anoto 15 de estas No es tan divertida de ver Pero si está estudiando sobre el tema Como que veas Ah, mirá Como labura Te puedo llegar a estos informes No sé, sé, sé Lo dice Chao Es un tipo que necesita La historia de un tipo Que necesita contar Y demostrar que sabe contar Entonces está en medio de eso en este momento 3, este es guacho Esta seguro no la iría a ver Porque no vi ninguna de las otras Pero es algo de la guerra de las galaxias Puede ser que una nueva actriz se incorpora Porque seguramente en el último mes Habrá hecho algún desnudo Y fue cara en Estados Unidos Entonces la quisieron contratar Para hacer esta película Él es la bella y la bestia Pero esta vez El chabón es el fachero Y sale con Con una mina muy fea Digotuda O esto ¿Cómo está Pokémon invadiendo en todos lados? La Pokébola ¿Qué es eso? Tienen enfrente a la persona menos Star Wars Que van a conocer en su vida La mina es un Jedi Nuevo ¿Te gusta la palabra Jedi? No tengo idea de lo que trata Ser un Jedi Pegó una nueva nave Pegó una nave copada Y nada Y se trata de la mina matando gente Y conociendo planetas Pero básicamente es la mina volando mucho ¿Este lo hicieron así ustedes? ¿O son unos forros los de edición? Esto es así Hay un tipo millonario De esto no se trata la película Esto es el detrás de la película Hay un tipo millonario Que tiene una hija Que le dijo Hacé una película Hacé una película con mi hija O te cago a pedido No, no tengo ganas Hacé una película con mi hija Toma, te pongo 6 millones de dólares Entonces el chaval dijo ¿Sabes qué? Te voy a hacer la película Para que tu hija Para que no me rompa más la pelota Pero la película no la va a ver nadie Vamos a hacer La peor campaña publicitaria de la historia Mirá, ¿sabés qué? Te pongo el título a la vez ¿Cómo se llama tu hija? Estrebor Amé Chupame la... Estrebor Amé No la va a conocer nadie a tu hija Pero yo quiero que mi hija sea famosa Andá a laburar Que va a ser famosa Te ponemos todo al revés No vendemos una entrada en el cine Con esta poro Qué difícil ¿Por qué dije que sí a esto? Cada tanto pasa, ¿no? Y la gente está acá sentada y dice Yo estaba tomando un café con leche en mi casa Comiendo facturas ¿Qué mierda o acá? ¿Qué mierda o acá? ¿Ya no? Sí, la gente está acá Y la gente está acá Que mierda o acá Yo estaba tomando un café en mi casa Choque la gente está mal ¿Qué�� te Studio receiver? ¿� roll? ¿Me waras la entrada en mi casa? ¿Ya no? Es un bello